El nombramiento de un síndico para el Banco Gubernamental de Fomento parece ser inminente. Dicho síndico, que podría ser nombrado por el Secretario de Hacienda durante el próximo mes de abril, sería el responsable de velar las obligaciones del banco y los recursos con los que cuenta para cumplir ellas. Sin embargo, Juan Zaragoza se mostró confiado en que todavía existen otras opciones para manejar ordenadamente la deuda. Nos acompaña la economista Heidi Calero para analizar y explicar la labor y el impacto que tendría la figura de este síndico en la deuda pública del gobierno. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Bueno, este síndico no es nada fácil ni nada sencillo nombrarlo. Sin lugar a dudas. Esto es bastante complejo, bastante difícil. No es un síndico como conocemos de la ley de quiebra federal o la ley de quiebra criolla que se iba a hacer, así que es bajo otro ordenamiento y es bastante complejo. Y tendría una serie de implicaciones. Oh, seriamente, seriamente. Las funciones del Banco de Fomento, tenemos una laminilla, que quisiera que vieran, es que el Banco de Fomento es agente fiscal, es agente pagador, es consultor financiero, provee financiamiento interino y de largo plazo al gobierno y a algunos sectores privados. Actúa como depositario de fondos del gobierno, corporaciones públicas, municipios. O sea, es realmente un agente integrador de todo el gobierno de Puerto Rico. Y tiene una serie de subsidiarias. Sin lugar a dudas, hay de las subsidiarias que tenemos, y hay otra laminilla, está la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, está la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, está un Instituto de Finanzas y Economía, José Berrocal, Fondo para el Desarrollo de Puerto Rico, Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico, y ni qué decirte de dónde el presidente o la presidenta del Banco de Fomento se sienta en otras juntas de directores de otras corporaciones públicas. El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, dice que está confiado en que todavía hay otras opciones, pero esa opción, lógicamente, no se descarta. Estamos para esperar milagros. Yo creo que eso es una gran oportunidad de ponernos a rezar, a ver si el milagro se da. Pero de otro modo, es un camino bastante espinoso el que nos espera. Bueno, y camino espinoso el que ha tenido el Banco Gubernamental de Fomento desde hace 5 o 6 años. Y mucho más, mucho más. Comenzó la debacle. Sí, la deuda a largo plazo del Banco de Fomento. Tenemos ahí una gráfica que empieza desde el primer trimestre del 1995, cuando tenía apenas 1.5 billones de dólares en deuda. Llegó a estar en el cuarto trimestre del 2011 en 7.3 billones de dólares. Y hoy día está más o menos en 3.8 billones de dólares. Y eso era hasta el cuarto trimestre del 2015. Así que hay que pagarla. Y la deuda que tiene próximamente el Banco Gubernamental de Fomento con sus acreedores. Son casi unos 400 y pico de millones de dólares para mayo. Y si ahora mismo, más o menos lo que nos han dicho, que a enero del 2016, la liquidez del banco estaba en unos 600 y pico de millones de dólares. Y eso fue a enero. Quiere decir que has tenido que seguir bajando en febrero y en marzo. Ahí radica precisamente la preocupación del secretario de Hacienda y del gobierno. Si baja de 300 millones, la autoridad en ley le compete al secretario de Hacienda, junto con el gobernador, ¿no?, para decidir qué hacemos con el Banco de Fomento. Dicen que en mayo apenas quedaría con 34 millones las arcas. Exactamente. Por eso te digo, porque es que las funciones principales del Banco de Fomento es el pagador oficial, es el agente fiscal, es el que paga la deuda pública, es el que ha estado financiando y negociando todo este problema de la gran deuda pública. Hay salvación para el Banco Gubernamental de Fomento, porque no, o sea... Bueno, hay salvación, pero ninguna de estas salvaciones es sin dolor. O sea, estamos tomando unas decisiones que se han pospuesto y que había que hacerlas desde enero del 2013, lamentablemente, porque hay que recortar gastos, hay que estar impulsando la economía. Lo que recortes de alguno de estos gastos, los tienes que estar dirigiendo hacia la inversión. Esa es la clave, crecer esta economía. Pero ahora mismo nos vamos a encontrar envueltos en todas estas contiendas de abogados, de bonistas, que todos tienen un interés. Págueme a mí primero. Claro, y el banco, mientras tanto, va a continuar con su función. Sí, pero hay que ver entonces qué va a pasar con todos estos empleados. Y otra vez, todas las ramificaciones que hace el agente fiscal, a quién le paga. Los municipios, pues ya a través de COFIM, pues han pagado a través de contribución de la propiedad inmueble, inmueble, pero definitivamente los excesos que tengan sobre eso, si están depositados en el banco de fomento, hay que ver qué pasa con ellos, ¿no? En la medida en que los municipios pequeños necesitan financiamiento, ¿quién le ayudaba con ese financiamiento? No es tan fácil como decir ahora al banco privado X, me va a ayudar con el financiamiento. No funciona así. Era el banco de fomento el que hacía eso. La situación puede empeorar antes de que mejore. Sin lugar a duda. Veremos a ver lo que pasa. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Semana Santa, recuerden. Claro, claro. Pasamos con Mardelis. Amigos, y recuerden que pueden localizarnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, además de nuestra página de internet, SistemaTV.com. Y amigos, hasta aquí esta edición de Sistema TV Informa. Soy Ramón Enrique Torres. Y yo soy Mardelis Lucino. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.